Su única hija y el apoyo que nosotros le podemos brindar es la compañía. Sí, solo les pueden brindar ese apoyo porque no hay consuelo para esta familia de San Pedro de la Paz. Su hija de apenas un año y siete meses falleció en este servicio de urgencias en el sector de Bocasur. Los médicos no pudieron salvarla luego de que consumió accidentalmente una cantidad indeterminada de resina epóxica. Esta sustancia la mantenían sus padres puesto que realizaban trabajos con ella y en un momento la dejaron a nivel de superficie. En el momento es que la menor logró tomar una de estas botellas e ingerirlas. Los padres de la niña son artesanos y aunque constantemente mantenían en su poder el compuesto que utilizan para su trabajo, aún debe establecerse cómo fue que la pequeña accedió a uno de esos envases. Esto requiere el uso de elementos de protección personal. Al tomar contacto con la persona puede generar lesiones desde irritaciones en la piel, en los ojos o en vía aérea, reacciones alérgicas graves en los ojos o en la piel y en el caso de la ingestión puede provocar dolor abdominal, náuseas, vómitos e incluso compromiso de conciencia. Eso en el caso de los adultos. Soy Claudio Miller, experto toxicólogo y confirma que en los niños los efectos pueden ser fatales, tal como ocurrió con esta pequeñita. En general la toxicidad es bastante baja, pero dada la condición de la paciente, una menor de casi dos años, ahí se incrementa la probabilidad o el riesgo de fallecimiento, como ocurrió en este caso por la presumible ingesta del producto. Porque además de ser tóxico, provoca quemaduras. Generalmente quemaduras de la zona expuesta, la boca, la mucosa, zona aérea, probablemente parte de lo que ingirió pasó a la vía respiratoria también, por lo tanto eso generalmente genera el mayor problema. Y en este caso fue así, porque a pesar de que su madre la trasladó de inmediato al SAR, la reacción ante el químico fue violenta y la niña falleció. Un accidente que puede pasar aquí y en cualquier casa, en la casa de usted, en mi casa, todos los que tenemos hijos, pero las cosas pasan. Y aunque fue un accidente lamentable, nadie está libre. Lo único que queda por recomendar es maximizar todas las precauciones de almacenamiento de productos químicos y tóxicos dentro del hogar y evitar de raíz cualquier episodio similar a esta auténtica tragedia.